Hoy hasta el recuerdo me parece cruel De la vida que antes sin Cristo viví Creí que era cierto lo que el mundo ofrece Y al fondo del vicio y el mal descendí Yo estuve en peligro de perder mi vida También mis familias casi las perdí No sé cómo pude ser tan insensible Pero un duro golpe también recibí Hoy le doy las gracias a mi Padre Santo Porque él tuvo misericordia de mí Yo fui prisionero, mandó un mensajero Que me habló de Cristo y me convertí Ahora yo le canto, gloria es aleluya Con todas las fuerzas de mi corazón El diablo se enoja, el Señor lo reprenda Yo sigo adelante sirviendo al Señor Hoy le doy las gracias Gracias a mi Padre Santo Porque él tuvo misericordia de mí Yo fui prisionero, gloria es aleluya Yo fui prisionero, mandó un mensajero Que el Señor lo reprenda Yo sigo adelante sirviendo al Señor Yo sigo adelante sirviendo al Señor Yo sigo adelante sirviendo al Señor